El tatuaje como expresión de belleza artística. Es lo que reivindica la Expo Tattoo, una convención que también se plantea un reto. Demostrar al público que el tatuaje hace tiempo que dejó de ser una expresión marginal. Francisco Padilla es el organizador de la muestra. Cualquier persona puede tener un tatuaje, ahora no es difícil encontrar trabajo, y estar tatuado y que no haya discriminación, que no hayan reproches, y que en el fondo no haya prejuicios relacionados con tener una marca como esta en el cuerpo. Expo Tattoo arrancó este sábado en la capital chilena y se alargará hasta el domingo. Allí se citan un total de 150 tatuadores chilenos y 50 internacionales, que esperan recibir la visita de cerca de 10.000 personas. Ante un cartel de invitados extranjeros de lujo, los chilenos no se quedan atrás. Según los organizadores, Chile puede aportar un estilo indígena único al panorama mundial del tatuaje. Una riqueza que hace que los tatuadores del país austral impriman en sus dibujos una personalidad y fuerza extraordinarias. Y entre las actividades que animarán este encuentro, 12 bandas en vivo, distintos seminarios de higiene y técnicas de tatuaje, una feria de diseño independiente y distintas demostraciones de deportes extremos.